Julieta estrenó la nominación fulminante con Camila, dejo en manos de la gente. Julieta estrenó la nominación fulminante en la casa de gran hermano y mandó a Camila directamente a la 17 grados placa. Primero voy a confesar algo que me la baja un poco. Estoy pensando en que en la semana van a venir a gritarlo. Le quiero pedir a la gente si esto puede quedar entre nosotros, que sea nuestro secreto. Comenzó la bailarina en el confesionario. Si se tiene que picar, que se pique. La vida es una hila fulminante también. No me quiero quedar con las ganas de nada en esta casa. Así que se la voy a hacer a Camila, disparó Julieta. Yo ya conozco a una persona a la que le vinieron a gritar traidora, equivocados no estaban. Entonces una vez me puede pasar de dudar de eso, dos veces no, declaró la jugadora. Haciendo alusión a lo sucedido con Coti tiempo atrás. Hay cosas que no me cierran de ella, cosas de tibia. La escucho tirar un comentario por acá en el pasillo y cuando se lo preguntamos en la cara. Lo niega. Cuando se peleaban Alfa y Romina, decía que se tapaba los oídos para no escucharlos ni tomar partido. Cosas de su relación con él también, que parece que fueron un juego para ella, sostuvo Julieta. Además, como Romy es líder, probablemente quieran mandarme a mí y a Dani juntas en placa. Muchas personas iban a ir por Camí, así que ahora no lo van a poder hacer y los votos van a ser más dispersos. Argumentó la actriz su nominación desde el lado estratégico. Lo dejo en las manos de la gente, confío en que ven más que nosotros y en que muy diferente no pensamos por las placas y la gente que se fue yendo, finalizó Julieta con confianza. Gracias por ver el video.